Hola amigos, ¿cómo están? Miren, pues aquí nos encontramos en el Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Bueno, unos alumnos que nos van a explicar un poquito de qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen en esta carrera y cómo se preparan. Bueno, pues nos encontramos aquí en el stand de la Feria Internacional de la Cultura que organiza la Universidad de Chapingo. Estamos en el stand de mecánica. Ahora, lo que es la carrera de mecánica que imparte la universidad es una carrera que, bueno, la mecánica estudia los materiales, estudia el funcionamiento de las máquinas, el movimiento, no solo de las máquinas, también movimientos de flujos de aire, de agua. Hay que recalcar que la mecánica no es como muchos creen, arreglar carros. La mecánica es una ciencia en sí que habla acerca de una gran infinidad de temas relacionados con el comportamiento de la materia y de nuestro planeta. Lo que vemos en la carrera de ingeniería aquí en la universidad, tenemos apartados de lo que es la energía solar, la energía renovable, energías eléctricas, avanzos en la tecnología. También, obviamente, un ingeniero mecánico debe conocer sobre lo que son las máquinas. También llevamos formación en lo que es reparación, diseño y otros ámbitos sobre la maquinaria. Contamos con diversos talleres que nos ayudan a hacer todo esto posible. Por ejemplo, el taller de manujatura, de circuitos eléctricos, etc. Y con eso podemos hacer diversos proyectos, como energía solar, un calentado amistad, algunos otros experimentos, como la movilidad de fresca, entre otros sí. También nos desarrollamos en el ámbito de diseño. ¿Qué tal? Mi nombre es Ulises Velasco. Soy alumno del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Yo te menciono hoy hablar de algunos trabajos que han sido desarrollados aquí en el departamento. Estos trabajos son pequeños, son sencillos, algunas veces parecen algo rústicos. Pero, sin embargo, han sido así porque están pensados para aquellos pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque estos cuentan con terrenos muy pequeños. Asimismo, los implementos que actualmente conocemos, los que son comerciales, tienen costo de lavado. También se trata de hacer uso de materiales reciclados. La finalidad de estos implementos es ayudar a que los agricultores no pierdan competitividad y así sigan inmersos en lo que es el mercado. Gracias por visitar el canal. Les recomendamos que visiten las ferias. Se realicen en octubre de cada año. Igual vengan a nuestra universidad. Tienen mucho que ofrecerles. El espacio es muy bonito. Igual la feria es algo muy nutrido de todo lo que es nuestra cultura mexicana. No sé si tienen que ver. No se fuera. Gracias a todos. Gracias.